Suena, Dayana Cree que es fácil y perdonar Y lo que quisiste, un sabor mal Y volver a ser unido, un amor callado Y no sabía, que es la triste realidad Mis sueños cortos, oírme de amar ünde mi rostro голс奶 YPL'imonar Y no sabía, que es la triste realidad en ti, si no me gustará A esta hora, no me amortarás Con tu amor Quien te quiere, quien te quiera Aquí en la tierra, aquí en la panorá Para mi casa, mi hija, para abajo Aquí en la gorrota Justo barrio, la buena Quien te quiere, para mi bomba Quien te quiere, chale en tu amor Quien te quiere, quien te quiera A esta hora, no me amortarás Con tu amor Quien te quiere, quien te quiera Mi amigo chale, yo no jalarás Me sigan ahora Su mamita Rosita Para mi bomba de escales, semejante Un rostro rígido Dayana Audionicia Tradiciones Para mi mamita Rosita Para mi papá de escales, semejante, un rostro rígido Y me sigan ahora Allí en España Y Ordoño Y este espacio en el hogar Si lo que hiciste fue mortal Me hubieran sido Y haber gateado Y no sabía Esa estrella realidad Mi coño con un sonido De la vida San querido Y ahora Tampoco Y a la hora Quien te quiera Sin la vida Quien te quiera Quien te quiera Mi creería De tu baraja Ligerá Ligerá ¡Ah! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Hasta mi mejora no te borrarás ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a parar! ¡Seguimos, seguimos! ¡Muy bien, que te llevemos para levantar la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ao Dios mío! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Hasta mi mejora no te borrarás ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Mi cosa sabe, ya no parará ¡Santarito! 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 ¡Nu! ¡El es! ¡El Gran Chiqui! ¡Vamos, mamita! Señora amada por su fuerza Ya saludan a la partenar y a esa misa